Estoy cansado de pensarte con el pecho roto Hay sol pero hace frío desde que no estás Me paso tomando, mirando tus fotos Queriendo borrarla pero no me da Hubiera dicho lo que siento pa' no dejarme aguardado Los besos que no te di, que lo hubiera robado Extrañarte me tienes con los ojos colorados No es lo mismo estar solo que estar solo enamorado Dije que te olvidé, pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Por hecho dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Y entrando a la disco la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me despegué, me despegué, me despegué Y así se fueron las horas, un par de horas Dime, sin pena, solo dime Dime lo que quieras, menos que yo te olvide Cuando uno está tomando, las palabras no mide Hoy te pido perdón si algún día borracho Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado No te había superado Borracho dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Entrando a la disco la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas, un par de horas La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas, un par de horas Opa, ¿cómo te voy a olvidar yo a ti? Esta noche me sacan de aquí borracho Y contigo, sí señor Por ti mujer Salud Vamos, listo Salud muchacho Por esa mujer Estoy cansado de pensarte Con el pecho roto Hay sol pero hace frío desde que no estás Me paso tomando Mirando tus fotos Queriendo borrarla pero no me da Hubiera dicho lo que siento Pa' no dejarme aguardado Los besos que no te di Que lo hubiera robado Extraña te me tienes con los ojos colorados No es lo mismo estar solo que estar solo enamorado Dije que te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado Y entrando a la disco la miré la miré la miré la miré y estaba bailando sola, bailando sola, bailando sola, me despegué, me despegué, me despegué, me despegué ¿Siento las horas? No te había superado Por eso dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado Entrame a la disco La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me despegué, me despegué, me despegué Y así se fueron las horas Un par de horas La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me despegué, me despegué, me despegué Y así se fueron las horas Un par de horas Opa Cómo te voy a olvidar yo a ti Esta noche me sacan de aquí borracho Y contigo Sí, señor Por ti, mujer Salud Vamos Listo Salud, muchacho Por esa mujer Estoy cansado de pensarte Con el pecho roto Hay sol, pero hace frío Desde que no estás Me paso tomando Mirando tus fotos Queriendo borrarlas Pero no me da Hubiera dicho lo que siento Pa' no dejar nada guardado Los besos que no te di Que lo hubiera robado Extrañarte me tienes Con los ojos colorados Lo mismo estar solo Que estar solo enamorado Dije que te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado No te había superado Y entrando a la disco La miré La miré La miré La miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me despegé Me despegé Me despegé Me despegé Y así se fueron las horas Un par de horas Dime Sin pena Solo dime Pídeme lo que quieras Menos que yo te olvide Cuando uno está tomando Las palabras no mide Hoy te pido perdón Si algún día borracho Dije que te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado No te había superado No te había superado Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado No te había superado Entrando a la disco La miré La miré La miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me despegé Me despegé Me despegé Me despegé Y así se fueron las horas, un par de horas La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me despegué, me despegué, me despegué Y así se fueron las horas, un par de horas Opa, ¿cómo te voy a olvidar yo a ti? Esta noche me sacan de aquí borracho y contigo Sí señor, por ti mujer Salud Vamos, listo Salud muchacho, por esa mujer Estoy cansado de pensarte, con el pecho roto Hay sol pero hace frío desde que no estás Me paso tomando, mirando tus fotos Queriendo borrarla pero no me da Hubiera dicho lo que siento Pa' no dejar nada guardado Los besos que no te di, te lo hubiera robado Extrañarte me tienes con los ojos colorado Lo mismo estar solo, que estar solo enamorado Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado Por hecho dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado Y entrando a la disco La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me despegué, me despegué, me despegué Y así se fueron las horas Un par de horas Dime, sin pena, solo dime Dime lo que quieras Menos que yo te olvide Cuando uno está tomando Las palabras no mide Hoy te pido perdón Si algún día borracho Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado Borracho dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado Entrando a la disco La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me despegué, me despegué, me despegué Y así se fueron las horas Un par de horas La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me despegué, me despegué, me despegué Y así se fueron las horas Un par de horas Opa ¿Cómo te voy a olvidar yo a ti? Esta noche me sacan de aquí borracho Y contigo Sí, señor Por ti, mujer Salud Estoy cansado de pensarte Con el pecho roto Hay sol pero hace frío Desde que no estás Me paso tomando Mirando tus fotos Queriendo borrarlas Pero no me das Hubiera dicho lo que siento Pa' no dejarna guardado Los besos que no te di Que lo hubiera robado Extrañarte me tienes Con los ojos colorados Por lo mismo estar solo Que estar solo enamorado Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado Por lo mismo dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado Y entrando a la disco La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola Bailando sola El despegue, me despegue, me despegue Y así se fueron las horas Un par de horas Dime, sin pena, solo dime Dime lo que quieras Menos que yo te olvide Cuando uno esté tomando Las palabras no mide Hoy te pido perdón Si algún día borracho Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado Y no te había superado Borracho dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Pero no te había olvidado No te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado La miré, la miré, la miré La miré, la miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me despegue, me despegue, me despegue Y así se fueron las horas Un par de horas Opa ¿Cómo te voy a olvidar yo a ti? Esta noche me sacan de aquí borracho Y contigo Sí, señor Por ti, mujer Salud Vamos Listo Salud, muchachos Por esa mujer Estoy cansado de pensarte Con el pecho roto Hay sol pero hace frío Desde que no estás Me paso tomando Mirando tus fotos Queriendo borrarlas Pero no me da Hubiera dicho lo que siento Pa' no dejarme aguardado Los besos que no te di Que lo hubiera robado Extrañarte me tienes Con los ojos colorados Por lo mismo estar solo Que estar solo enamorado Dije que te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado No te había superado Borracho dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé También dije que te superé Y no te había superado No te había superado Y entrando a la disco La miré La miré La miré La miré Y estaba bailando sola Bailando sola El esperé Me pegué Me pegué Me pegué Y así se fueron las horas Un par de horas Dime Sin pena Solo dime Dime Lo que quieras Menos que yo te olvide Cuando uno está tomando Las palabras no mide Hoy te pido perdón Si algún día borracho Dije que te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado Borracho Dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado Entrando a la disco La miré La miré La miré Y estaba bailando sola Me le pegué Me pegué Me pegué Y así se fueron las horas Un par de horas La miré La miré La miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me le pegué Me pegué Me pegué Y así se fueron las horas Un par de horas Opa Como te voy a olvidar yo a ti Esta noche me sacan de aquí borracho Y contigo Si señor Por ti mujer Salud La miré La miré Como te voy a olvidar yo a ti Lo que pongo en el bat La miré Ya Te voy a olvidar yo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!